Hola que tal, bienvenidos de nueva cuenta, este es su noticiario El Portal, mi nombre es Karen Bonilla y yo como siempre ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y para esto ya tengo a la hora que nos tiene listo su reporte. Hola Karen y amigos El Portal, me encuentro aquí afuera del Estadio Jalapeño y el día de hoy les voy a platicar de las noticias más importantes de este día. El día de hoy Jorge Rafael Espinosa presenta una denuncia penal que genera la investigación ministerial que fue presentada el 22 de diciembre del 2014 hacia un notario por parte de Octavio Cruz Tejeda y la Fiscalía aún no ha procedido. Se trata de una denuncia que genera la investigación ministerial 139E-2014 presentada el día 22 de diciembre de 2014 en la hoy Fiscalía General, antes Procuraduría General de Justicia del Estado. El denunciante se trata de Octaviano Cruz Tejeda, los denunciados Ana Gloria Cruz Tejeda que es su hermana, José Antonio Sánchez Escalante que es su cuñado, José Antonio Samuel Sánchez Cruz que es su sobrino y el licenciado Juan de Dios Zamora Hernández Jauregui quien es notario público número 4 del distrito de Veracruz, Veracruz. Como se dijo en un principio, la denuncia se hizo en el 2014, pero está establecido que cuando se denuncia un notario público, la Procuraduría, hoy Fiscalía, debe de dar aviso al Colegio de Notarios y Archivo General de Notarías para que formen una comisión de la verdad junto con personal de la Procuraduría y emitan una opinión de los hechos que se denuncian. Dicho procedimiento tardó casi un año. La resolución de dicha comisión fue de que el notario público de referencia no había cometido ningún delito, por lo que el Ministerio Público encargado de la denuncia determinó no ejercer acción penal contra dicho federatario público. Por consiguiente, se promovió un amparo cuyo resultado favoreció a Octaviano Cruz Tejeda resolviendo que lo dicho por la comisión no puede sustituir la investigación del Ministerio Público, así que se obligó al Ministerio Público a que siguiera investigando. La investigación ha sido lenta. Incluso el acuerdo de una petición de Octaviano Cruz Tejeda ha tardado hasta un año. Desde el mes de agosto de este año, un nuevo Ministerio Público conoce del caso y se trata de la licenciada Verónica Zabaleta García, la cual en todo el mes de agosto no recibió ninguna promoción de Octaviano Cruz Tejeda. Se encontraba siempre comisionada. Desde el mes de septiembre se ha solicitado al Ministerio Público que decrete medidas de aseguramiento del libro donde obra el poder falso para que se realicen las pruebas periciales procedentes de las supuestas huellas dactilares de Octaviano Cruz Tejeda, pero hasta este momento no se ha hecho nada. El día de hoy el Club Rotario Macuiltepet invita a la cena de gala que se llevará a cabo, esto en beneficio al Empolio Now, que se llevará a cabo el 4 de diciembre en la Sala Tlacná. Bueno, el motivo de la conferencia es para invitarlos a todos a nuestro magno evento que será el día 4 de diciembre en la Sala Tlacná, en donde estamos trayendo a seis concertistas de talla internacional, entre ellos una mexicana que se llama Mirnalicia Reyes, perdón, ella es una violinista virtuosa que ha hecho todos sus estudios en Holanda y en Bélgica y a su vez va a traer a un pianista de talla internacional que se llama Javier Crom y a un cuarteto de cuerdas que se llama Canto Cuartet, como pueden observar ahí en nuestra publicidad del concierto. Y también la asociación Brian Contigo Puedo Hace invita a que se sumen a la campaña Una Patadita con Amor para la donación de tenis y pelotas. Esta campaña nace a raíz de la pérdida de mi hijo en enero de este año, muchos de ustedes difundieron y me acompañaron con esta noticia, a que se hiciera justicia. Pues tanto dolor tiene que transmitirse en algo, en algo especial, entonces yo lo estoy evocando a hacer esta asociación para que muchos niños puedan practicar deporte, niños de escasos recursos, niños que no tienen la posibilidad de que sus papis les compren unos tenis o un balón de fútbol o que le paguen una colegiatura. Esta campaña básicamente es para que donemos tenis de uso en buen estado para practicar fútbol o para que donemos balones del 3 y del 5. Los números de tenis que necesitamos o que se requieren son del número 2 al número 28. Aparte vamos a tener una serie de actividades en donde va a haber botargas con los personajes de Mickey, Mimi, princesas, para que quien no pueda llevar un donativo en especie pueda hacerlo mediante una foto y hacer un pequeño donativo significativo o con la compra de una visa médica estudiantil a un bajo costo en donde van a tener descuentos en farmacias para medicamentos y en medicinas con especialistas. Y el día de hoy asistimos a una conferencia de prensa donde se invita a todo el público y a la familia a la carrera Vivamos el 27 de noviembre. Y bueno, nos invitamos a que participen esta carrera, en vez de carrera le decimos vive la experiencia porque trae todo un know-how de que se viva diferente. Es un corredor para salir con toda una carga de energía positiva que se logra a través del recorrido, donde hay muchísimas personas que están amenizando, en total vamos a ser un promedio de 300 personas que estamos amenizando la carrera. Bueno, esto trae como consecuencia que el que corra, el que tenga esta experiencia va a salir muy contento, muy... pues ahora sí... con muchas cosas interesantes y buenas. Y es que el evento Vivamos es un evento muy distinto a otras carreras que conocemos. Nuestra carrera es una carrera que principalmente busca la convivencia familiar y la promoción de los valores. ¿Cómo busca la promoción de los valores? Bueno, en principio, el día sábado en la entrega de kits, tenemos todo un convivio familiar. Uno no simplemente va a recoger su kit de corredor, sino tiene una fiesta, hay juegos, sorpresas, música, concursos para los niños, para los adultos, de tal manera que propicie el convivio familiar el día sábado en la entrega de los kits. Pero el día donde más plenamente se viven los valores y una fiesta con la temática central de los valores es el día domingo, en el recorrido 5K y 10K. Cada recorrido está adornado por un valor. Nosotros tenemos 10 valores institucionales, entre ellos la amistad, la fortaleza, el compromiso, el servicio y también que nuestra animación para la carrera depende de todos nuestros voluntarios de la asociación civil, que somos más de 200 voluntarios. Entonces, más de 200 voluntarios vamos a estar animando la carrera y promoviendo los valores. Uno de los elementos principales de nuestra carrera es que no tenemos premios en efectivo ni para los ganadores. Tenemos premios en trofeo para todo aquel que gane su categoría, que son más de 35 categorías las que tenemos. Esto es para propiciar también más el convivio antes que la competencia. Sin embargo, también nuestra carrera tiene varios elementos competitivos. Eso es que tenemos chip con tiempo oficial que va a cronometrar todo el recorrido, en donde el corredor puede verificar sus tiempos, si no coro o el coro, etc. Así como también el 10K y el 5K están divididos en su recorrido. Ahora, un elemento muy principal de nuestra carrera que es muy diferente es que nuestra atención es personalizada. El número de corredor no simplemente es un número, sino que lleva el nombre del corredor. De tal manera que cuando el corredor hace el recorrido, nuestros voluntarios de la asociación civil le llaman por su nombre al corredor. Y el día de hoy asistimos a la rueda de prensa del PAN, donde se hablaron de los siguientes puntos. Hace tres años, el Partido Acción Nacional presentó una denuncia en contra de 57 funcionarios públicos que utilizaron recursos del erario y programas sociales con fines electorales para favorecer al Partido Revolucionario Institucional. Eran funcionarios del gobierno de Javier Duarte y estaban ligados al ex gobernador Fidel Herrera. La denuncia surgió de un video que se tituló Ladrones de Elecciones, en donde se miraba a tres secretarios de despacho, Pablo Anaya de Salud, Salvador Mansur de Finanzas y Raúl Sarrabal de Comunicaciones. Así también como a Ranulfo Márquez, delegado federal de Sede Sol, Graciela Tejera, titular del Programa Social de Adultos Mayores, Alejandro Baquedano, coordinador del programa Oportunidades y Anselmo Estandía, presidente municipal de Boca del Río, entre otros. Todos ellos hablaban de cómo utilizar los programas sociales en beneficio del PRI y se definía a los ancianos como oro molido en cuestión electoral. Hoy hay órdenes de aprehensión en contra de ocho de los participantes en aquella reunión. Hoy, tres de ellos han sido dejados en libertad bajo caución al calificarse de relito no grave al haber violentado las leyes electorales y manipulado los programas sociales de ayuda. Detrás de estos ilícitos están Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte, dos personajes que han hecho de Veracruz una entidad en crisis. Miles de millones de pesos fueron desviados a las campañas electorales del PRI durante los últimos 12 años. Miles de millones de pesos fueron desviados a cuentas personales. Miles de millones de pesos fueron sustraídos de las arcas estatales sin importar el daño social que se provocaba a los veracruzados. Son miles de millones de pesos los robados a Veracruz y, necesariamente, se requirió de muchos ladrones. Es por ello que el Partido Acción Nacional exige a las autoridades federales que investiguen a los secretarios y subsecretarios de los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte. Javier Duarte no actuó solo. Él es parte de una banda cuyo líder es Fidel Herrera Beltrán. Prueba de la actuación, como grupo de la delincuencia organizada, son los funcionarios que comparecen ante el Congreso del Estado. Hasta ahora, solo aflora el cinismo y una actitud como si no estuvieran enterados de nada. Todos estos funcionarios son partícipes de lo que ocurre en el Estado. Veracruz no merece que la impunidad le lastime y le deje en la miseria. No merece que el retroceso en desarrollo social, crecimiento económico, empleo y seguridad prevalezca. Y menos que se condenen a los veracruzanos a la inestabilidad social. Bueno, que hay enemigos del portal, esto ha sido todo por este día. Nos vemos hasta la próxima. Ahora vamos con el color que se vivió en el concierto de Molotov que hubo en Jalapa, aquí en el mix. ¡Gracias! Pasando a la información nacional, tenemos que al inicio de la sesión cambiaria de este martes, el dólar libre se vende en un precio máximo de $20.85, 19 centavos menos respecto al cierre del pasado viernes y se adquiere en un mínimo de $19.66 en bancos de la Ciudad de México. Ernesto Némer Álvarez, procurador federal del Consumidor, indicó que tras la jornada celebrada por el Buen Fin, la Procuraduría recibió un total de $30.000 llamadas que buscaban denunciar alguna presunta irregularidad del proceso económico mercantil. Solo 700 de estas llamadas se convirtieron en quejas. Por otra parte, destacó que el Buen Fin dejó una derrama económica por $90.000 millones de pesos. Ahora sí, hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme les recuerdo que está en nuestra página elportal.mx donde podré encontrar esta información y mucho más. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.